¡Ay, Tuntubers! ¡Tuntubers! ¡Fresco, fresco! ¡7.45 de la noche! ¡Ay, Tuntubers! ¡Tuntubers! ¡Oaxaqueño! ¡Tuntubers! ¡Calientito! ¡Ay, Tuntubers! ¡Tuntubers! ¡Oaxaqueño! ¡Tuntubers! ¡Calientito! Tuntubers en tu televisión. Lunes 7.45 de la noche por Cartoon Network. También puedes disfrutar de más episodios de Tuntubers en nuestro canal de YouTube. Se recomienda la supervisión de un adulto. ¿Alguna vez has sentido que le falta aventura a tu semana? ¿O drama? ¿O comedia? Bueno, hagamos cosas divertidas. ¿O batallas épicas y romances inesperados? Bueno, pues nosotros te daremos todo eso y más. Pero qué mala suerte. ¡Al mismo tiempo! Bueno, quizá no todo al mismo tiempo. No queremos que tu cabeza explote de tantas emociones. Cine Cartoon. Viernes 8 de la noche por Cartoon Network. ¡Muajajajaja! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh! Más fácil que una tortuga Más fuerte que un Más fácil que una tortuga Más fácil que una tortuga Más fuerte que un ratón Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Enrique Segoviano En esta ocasión Presentamos un episodio Titulado Un Chapulín Un Ibertsam Un limón Un Class Un Mix Hay que seguir subiendo. No me gusta eso. Lo veo en niños, pero no lo hago dirigido a ellos. No me gusta eso. 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 No me gusta eso.